Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. Continuando con la semana de la lactancia materna, para el día de hoy te traigo información de qué pasa cuando los niños toman durante los primeros meses de vida leche materna exclusiva y una vez que empezamos a introducir sólidos, ¿qué es lo que pasa con estos niños? ¿Por qué muchas veces se atreven a probar nuevos alimentos? ¿O por qué es más difícil que puedan ser picky eaters el día de mañana? Esto y más a continuación. Muchos son los beneficios de la leche materna exclusiva. Muchas veces a lo largo de nuestra maternidad y sobre todo cuando es nuestro primer hijo, nuestra primera hija, el proceso que nos toma el que nuestros hijos tomen y acepten el pecho materno muchas veces no es tan sencillo. Y en el camino son muchas las personas con las que nos vamos topando, que nos dicen hazlo por este camino o hazlo por este otro, pero yo siempre les digo que la mejor recomendación es seguir tu intuición, tu naturaleza de mujer, ver qué puedes hacer con tus hijos y qué es lo que mejor te hace sentir a ti porque seguramente eso te está dando luz verde para poder seguir en este camino tan complejo de la maternidad. En este canal he hecho varios videos sobre lactancia materna y muchos son los beneficios que alberga el que un bebé pueda obtener leche materna de su madre. Yo sé que muchas veces es decisión propia o creemos que no tenemos suficiente leche para el bebé o no tenemos la asesoría correcta para continuar con la lactancia materna. No se trata de juzgar ni mucho menos. Aquí lo que yo hoy les comparto es información de qué pasa cuando un bebé en su momento se lacta con leche materna de preferencia exclusiva. Unos meses después, cuando empezamos con la introducción de alimentos sólidos, papillas, fruta, verduras, cereales, cuando empezamos a introducir esta comida, me he topado con muchas mamás que me dicen no, es que mi hijo es piqui, no le gusta tanto, escupe la comida, no quiere comer, prefiere la leche, no entiendo qué está pasando o no le gusta el cereal o no le gusta, no sé, la verdura, la fruta que le voy dando y no entiendo por qué. Ojo, si es mucho más común que a un niño se le dificulte el día de mañana, empezar con sólidos y en general tener un gusto por la comida, si fue alimentado, sobre todo estos primeros meses, con fórmula. ¿Por qué? La fórmula siempre sabe a lo mismo. Entonces, donde quiera que esté el niño, en el momento que sea que le demos la leche, la leche, a menos de que cambiemos por otro tipo de fórmula, siempre va a saber igual. Por el otro lado, los niños y niñas que son alimentados con leche materna, la leche, dentro de sus múltiples beneficios, se encuentra que dependiendo de lo que tú vas comiendo, va cambiando el sabor de la leche en ese momento para tu bebé. Puede saber un poco más dulce, un poco más ácida, en general va cambiando el saborcito y eso, créeme, que aunque suene algo completamente banal, no lo es. Porque esto ayudará a que cuando empiece a comer diferentes tipos de texturas, de comidas, de sabores, tu bebé identifique que es positivo, que está bien hacerlo. Y por lo tanto, lo más probable es que tenga menos conflictos, para iniciar con una alimentación complementaria saludable. Así que ya sabes, si estás por empezar con introducción de alimentos sólidos o si ya estás en eso, es muy probable que si amamantaste, para tus hijos sea más fácil que puedan probar diferentes tipos de sabores, de olores y de comidas. Si sientes que a tu hijo le está costando y que con esto que te estoy compartiendo, sabes que de entrada tomo fórmula siempre o casi siempre, no te preocupes. Esto también te lo comparto para que no te desesperes y que trates de tenerle un poco más de paciencia. Ya que su organismo no está preparado para recibir diferentes tipos de sabores. Con paciencia, entusiasmo y constancia, estoy segura que lo van a lograr juntos. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Chau. 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 Chau.